¿Qué ha habido Rocita? Alberto Velázquez de Airsoft 101 y el día de hoy vamos a retomar donde el estúpido opresor de TikTok no nos dejó continuar, ¿sale? Vamos a modificar esta réplica, ahorita nos vemos. Bueno Rocita, el otro día estábamos intentando hacer un live en TikTok y nos lo tumbaron porque no les gustan estas cosas. Entonces, pues bueno, vamos a retomar desde ahí. La idea de ese live era modificar esta réplica. Esta es una Witek 888C, así se llama el modelo. Está representando una 416C de Heckler & Koch. Esta es la versión Gas Blowback, pero pues va a aplicar prácticamente para cualquier M4 y el orden de los factores va a aplicar prácticamente para cualquier réplica que compres. Entonces, bueno, primero que nada, lo que necesitamos o lo primero que hay que comprar para una réplica, una vez que ya tienes obviamente la réplica, batería, cargador o gas, en el caso de que fuera Gas Blowback, van a ser cargadores extras. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues nomás puedes tirar lo que tengas en tus cargadores. Entonces, si te acabas un cargador y nomás tenías ese, ya no puedes tirar, tienes que salir del campo a recargar o puedes recargar ahí adentro, pero pues vas a estar batallando. Entonces, primero que nada, cargadores extras. Ya que tienes cargadores extras, si tu réplica no vino, que hoy en día es muy raro, pero si tu réplica no vino con miras de hierro, yo te recomendaría que le compres unas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, los red dots se quedan sin pila, los scopes cuando hay poca luz no jalan o se ensucia el vidrio. Entonces, unas miras de hierro siempre te van a sacar del apuro y si dominas el uso de las miras de hierro, vas a dominar el uso del red dot mucho más fácilmente. Ahorita a este le vamos a poner estas aquí, que son clon de las Knights Armament, este de las CAC. Y pues bueno, ponerlas es muy sencillo, lo único que vas a hacer es apretar los tornillos que traen y la del frente la vamos a poner al revés. Ahorita te voy a decir por qué. Y bueno, nada más apretamos estos tornillitos con un desarmador plano y listo. Ya tenemos miras de hierro, flip up, que en caso de que no traiga un red dot, aquí las puedo utilizar sin ningún problema. Y bueno, cuando traiga un red dot, simplemente las voy a bajar. Y bueno, aquí ya la réplica es perfectamente funcional, ya la podrías llevar al campo a jugar, pero no es tan cómoda. Al final de cuentas, siempre vas a querer un red dot, se ven bien bonitos, le agregan mucha estética a tu réplica. Y aparte son mucho más cómodos, mucho más fáciles de utilizar que las miras de hierro. Yo generalmente cuando monto un red dot en una réplica, trato de montarlo más o menos a la altura del magazine, porque esto me va a obstruir la menor cantidad de campo adelante cuando esté apuntando, pero me va a permitir ver el punto y encontrarlo rápidamente cuando esté intentando apuntar. Entonces bueno, aquí ya con el red dot, ya te queda una réplica un poquito más cómoda, ya va agarrando hasta cierto punto forma. Ya se ve como una réplica usable en campo, ya no se ve pelona. Y bueno, los siguientes dos accesorios son intercambiables en orden de necesidad y de importancia. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos es indispensable, pero los dos hacen que sea más cómodo tener la réplica. Van a ser un grip y una lámpara. El grip te va a servir para tener una posición de tiro un poquito más estable, te va a permitir tener un mejor agarre de la réplica, por así decirlo. Digo, no es como que se muevan tanto que se te vaya a soltar o se te vaya a caer, pero sí es cómodo poder apoyarte un poquito mejor y poder sentar un poquito mejor la réplica cuando estés tirando con ella, poder hacer un poquito más de presión a la hora de estar apuntando. Y la lámpara lo que nos va a permitir va a ser que si un día, aún siendo de día, si vas a entrar a un cuarto donde no hay luz o vas a entrar a un lugar donde no sabes si hay targets o del equipo enemigo, del equipo contrario, o si estás apuntando, por ejemplo, tú desde afuera hacia una puerta de una estructura techada, pues va a estar oscuras. Entonces una lámpara te va a permitir enfocar un poquito de luz en esa dirección y como puedes ver, trabajan muy de la mano los dos equipos. Si no estoy usando la lámpara, puedo agarrar perfectamente bien la réplica como quiera y si la llevo a usar, aquí mismo la puedo encender y apagar. Entonces así es como quedaría hasta ahorita, hasta donde vamos. De ahí siguen accesorios que ya son realmente para el 90% de la raza ya van a ser más cosmética que uso. ¿De qué estoy hablando? Primero de un PEC. Un PEC te va a servir como un designador láser, ese es el término correcto, realmente PEC es el nombre de este modelo, este es un PEC 15, pero realmente esto es un designador láser, este te va a servir, su nombre lo dice, para designar objetivos con un láser. Esto te sirve, por ejemplo, cuando estás utilizando visión nocturna, con un láser infrarrojo, si es que tu unidad tiene esa capacidad o si estás jugando de noche y necesitas comunicarle a tus compañeros hacia dónde estás apuntando, puedes utilizar tu láser para señalar gente o pues simplemente para verte cool, si se levanta la tierra y avientas el láser verde se ve bien bonito así la línea verde o simplemente para que la réplica sea más bonita, también es válido, también es un accesorio que se pone mucho por vista, hay algunos inclusive que hasta son dummies que son completamente vacíos, este sí es funcional porque yo sí tengo visión nocturna pero si en tu caso tú quieres uno que sea dummies nada más por la vista también es perfectamente aceptable. Al final de cuentas recordemos que en el Airsoft no se trata de si les des o no les des sino de cómo te ves. Entonces vamos a ponerle el PEC, de nuevo es muy sencillo realmente armar esto lo único que tienes que hacer es ponerle un tornillo con un desarmador plano y bueno, ahí quedó ya. Normalmente en una réplica eléctrica podrías apretar las cosas hasta donde te dé con la mano por ejemplo la lámpara que tiene la perilla aquí grandota pero esta réplica es gas flowback, entonces la vibración de los tiros sí me puede mover las cosas entonces por eso es importante que en este caso sí estén bien apretadas. Y bueno, aquí ya prácticamente es una réplica completamente funcional y completamente jugable en campo. Lo único que no he cambiado que probablemente necesitarías cambiar en tu réplica o en tu caso va a ser la punta naranja. Aquí esta ya viene con un flash hider de Surefire porque ya tiene todo el sistemita puesto y realmente cambiar estas no tiene mucha ciencia. Estas flash hiders debajo tienen rosca 14 milímetros negativa el 90% de las réplicas el otro 10% va a tener o positiva o algún otro tamaño de rosca chécalo según sea tu modelo de réplica. Pero bueno, otra cosa que tienes que tomar en cuenta es cuando quitas la punta naranja algunas vienen sujetas con opresor y otras vienen con un pasador, con un perno en C que atraviesa tanto el flash hider como el outer barrel. Checa en cuál es tu caso y recuerda que hay que quitar ese antes de que intentes arrancar la punta naranja porque si no te puedes llevar la rosca. ¿Ok? Y bueno, recordando que es 14 negativa, pues aquí righty, tidy, lefty, loose y no aplica. La cuerda es inversa. Entonces aquí vamos a soltar para apretar. Y bueno, vamos a utilizar este concussion device, sería el nombre para el de verdad. Es simplemente para direccionar en uno. De verdad sería para direccionar los gases de la explosión y el muscle flash hacia adelante. En Airsoft es nomás para verse bonito, seamos honestos. Para eso es la mayoría de los accesorios en Airsoft. Y le vamos a poner su collar con su sistema QD. Y bueno, ya nos queda una réplica completita. Se ve muy bonita, se ve muy armada, ya se ve perfectamente funcional. Has de cuenta ya se ve como de un comando, como de un gunwall, de un equipo SWAT o algo por el estilo. Y pues aquí ya estás listo para irte a jugar y para irte a echar bolazos. Entonces bueno Rosita, así es como yo categorizaría los accesorios que necesitas para tu réplica. Si tú difieres o tienes alguna duda, déjamela ahí abajo y pues platicamos. Y recuerden darle a la campanita y suscribirse a los que no estén suscritos. Subimos nuevos videos prácticamente cada semana. Una disculpa por la tardanza de este video que se brincó una semana. Ahí tuvimos un detallito, se nos cuatrapearon unos videos y pues bueno, nos tuvimos que esperar una semanita. Pero pues vamos a tratar de seguir siendo consistentes. Y pues bueno, recuerden que también estamos en TikTok como Airsoft2101. Aunque TikTok no nos quiera, no nos vamos a ir hasta que nos corran. Y en Instagram también como Airsoft2101. Porque algún objeto nos ganó el Airsoft2101 normal. Y pues bueno, Rosita, sin más por el momento, vamos a la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!